¡Va! 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 ¡Sí! ¡Hola, peña! ¿Qué tal? Aquí es Samuel. Bienvenidos al canal de un nuevo vídeo, una nueva historia, una nueva aventura, un nuevo lesplay de Probotector. Como siempre, antes de empezar, muchísimas gracias a todos los que estáis dotado a la pantalla. Para mí es auténtico placer disfrutar de vuestra compañía. Lo único que espero es que paséis un buen rato. Como siempre digo, lo más importante es disfrutar de este mundo de los videojuegos. Así que nada, vamos a empezar este Probotector desde la sección de juegos de mi infancia, juegos retro, ¿no? Este juego me trae muchísimos recuerdos. Me lo he pasado muchísimas veces. Juego de la NES, que no lo dije anteriormente. Desarrollado por Konami. Y un juego que es eso, me trae muchísimos recuerdos. Es tipo parecido a una copia del Contra. Y se puede jugar hasta dos jugadores, como estáis viendo ahora en pantalla. El robo blanco y el azul. Como he dicho, es parecido al Contra, pero bueno, lo que cambia es que en vez de ser humanos, pues son robots que fueron preparados por la raza humana para defender la Tierra. Y para aniquilar esta fuerza alienígena que nos quieren conquistar, ¿no? Así que nada, sin más empezamos ya este lesplay de Probotector. Vamos allá. Un player. Un jugador. Vale, etapa 1, stage 1, la jungla. Vamos allá. Como veis, esta parte es igual que el Contra, ¿no? Vamos a poner pausa y vamos a quitar el sonido del móvil, que siempre me está molestando. Fuera. Vale. Puedes disparar hacia abajo, hacia arriba, y coger poderes, ¿eh? Esas, mira, el tipo... Estas cosas que aparecen es para coger diferente especie de tiros. ¿Ves? Como ahora cambia. Ahora puedo apretar el botón y disparar solo. Continuo. Vale, venga, va, 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 va. Me cuente... Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. Casi me da, ¿eh? Pua, me dio. Ah, mira, este mola, este, este mola. Este mola mucho, tío, este... Buah. Este es destructivo, ¿eh? No, me voy a acabar con este. Este mola más, tío. El F no lo quiero para nada. Pero lo voy a tener que pillar, ¿eh? Ahí no llego. Lo pillé. Bueno, pues este, venga. No pasa nada. Va, 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 va. Bien. Tienes tres vidas. Como ves arriba a la izquierda. Este, dos más. Uf. Venga, va, venga, va. Bien, 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 bien. Vamos yendo, ¿eh? Qué recuerdos, tío. Es que los recuerdo, pero muchísimo, ¿eh? Muérete. Estamos. Es un gusto. ¡Oh! Qué mal. Claro, y al morir, empiezas con el básico, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, hambre. Uy, este es el láser. No me mueva nada. Me recuerdo que este no me gustaba nada. Uf. 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 Cómo me agaché rápido ahí, ¿eh? Este es el que hace que te da tres veces, tío. Uf. I'm dead. Uf. Uf. ¡Ostras! ¿Y esto? Complicado, ¿eh? Continuamos. Empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo, cabrón. ¡Hostia! Venga, va, venga, va. Se puede hacer, ¿eh? Venga, venga, bien, bien, bien. Vale, venga, bien. Bien, 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 bien. Vamos. Uf. Uf. Esta parte es complicada, ¿eh? Vale, venga, va. Seguimos, seguimos. Mira cómo están escondidos en la parte de atrás, ¿eh? Bajamos. Vamos. Uf. Este disparo es brutal. El mejor. Cómo mola, tío ¡Hostia! Qué cabrón Me dio al final, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué poco? ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, bien, 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 bien Este es el mejor El S De Samuel No pienso pillar nada Saltamos por encima No, no me interesa Este es mucho mejor Vale, uno menos Venga, venga, fuera, fuera Vamos Vamos Va, 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 va Oh, con esto ya es fácil, ¿eh? ¡Buah! 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 Con esto ya, ¿qué? Va, va, va Venga, destruyete Venga, destruyete Bien, bien Y ahora aquí ¡Vamos! Primera etapa pasada De la jungla Bien Mirad esta fase, ¿eh? La base 1, ¿eh? Ahora voy a hacer un punto de guardado Cada vez que pase una Una fase Vale, perfecto Vale, mirad esta fase Ya en los años 90 Ya tenían esa noción De tres dimensiones ¿No? Bueno, nuestras dimensiones ¿No? Es el punto de vista Como vais a ver Y luego Mira, ¿ves? Es Bueno, quien estudió Diseño gráfico Lo que sea ¿Veis? Como es el punto de vista Y luego trazan unas líneas Ya tenían una idea De que en un futuro Iban a haber juegos en 3D Y demás, ¿no? Porque, bueno Ya veis, este juego tiene Tiene así en plan Hacia el fondo Luego va a tener una fase Que es hacia arriba En plan vertical O sea, que este juego Tiene un poco de todo En el pasado del año 90 Ya tenía ya sus ideas, ¿eh? Vale, vamos allá Venga, venga, venga Vale, vale Hay que darle en el medio Vale No, 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 no Prefiero este Prefiero este Vale, la pasamos Seguimos Ya veis, ¿eh? Qué idea tenía, ¿eh? Ostras Aquí también tiraban granadas Pero yo, ¿eh? Uy, casi me dan ¡Ostras! Bien Nada, es el paso de coger Vamos Uy, me agaché En un momento, ¿eh? Bien Perfecto Vamos Aquí hay que saltar, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Ahora que empieza a complicar la vida, ¿eh? ¡Uf! ¡Buf, buf! ¡Va, va, 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 va ¡Uf! Ahora tiran granadas ¡Ostras! Ahora tiran granadas, tío Ahora tiran granadas, amigos ¡Ya pedo! ¡Ooooh! ¡Mierdas! Vale, bien Bien, bien Bueno, ya son Son unas cuantas partes, ¿eh? ¡Ostras! Final Bien, bien, bien Bien, bien ¡Uy, uy, uy! Uy, uy, uy! ¡Estoy llevando de milagro, eh! ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Vale, venga, venga Vale, vale, vale ¡Vamos, va! ¡Uff! Vale, esta está, esta es fácil, ya Vamos a morir Vale Y con el disparo normal, ¿eh? ¿Cuándo es cojones? Venga, va, va Este es un jugazo este Este es un jugazo De la hostia Va, va, va ¡Sí! Waterfall Bueno, gente, entonces Creo que va a ser Un vídeo corto Creo que hemos pasado dos fases Yo creo que está bien Iremos de dos en dos Para que no se haga un vídeo largo Un vídeo corto Para que la gente lo vea fácil Sin problemas Que no estén aquí Más de media o una hora Que ya veo que mis let's plays Cuando se alargan muchísimo No lo seguéis Así que, bueno Así que nada Lo dejamos por aquí Y como he dicho Solo espero que os guste Y si es así, poned like Si no es así, poned like Y dejad todo tipo de comentarios Si os gustan estos juegos retro Que traigo aquí al canal Si queréis que traiga más en un futuro Juegos que yo he jugado Cuando era pequeño Si os gusta, pues comentad Que sabéis que el feedback En el canal vuestro Es muy importante Así que, lo he dicho Muchísimas gracias a todos Carpe diem ¡Chao!